Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando de Shiba Inu y de algo que me ha parecido histórico y que teníamos que mencionar cuanto antes. Para quien no lo sepa, hace cuestión de unos días vimos una gran asociación entre Shiba Inu y el grupo Bugatti para poder, pues bueno, colaborar juntos en los diseños de algunos NFTs y también de productos físicos como podrían ser mochilas, maletas y demás cositas que iremos viendo con el tiempo. Pues al parecer esta noticia impactó muchísimo a varias personas, pero también habían otros que decían que no tenían nada que ver y que esto simplemente era una pérdida de tiempo, que podrían dedicar ese dinero para otra cosa. Pero ahora hay que decir que la cantidad de NFTs que han salido a la venta se han agotado en tan solo dos minutos y quitándole un par de segundos. Vais a alucinar. Pero antes de esto os animo a que os suscribáis al canal y a que dejéis un buen me gusta en este vídeo. Si al finalizar el vídeo os ha terminado gustando. Para ello vamos a irnos a ver el precio dentro del exchange de Bybit. Que por cierto, debajo de cualquiera de los vídeos que estamos subiendo recientemente, vais a tener el enlace de registro para que podáis entrar dentro de él. Y podéis optar a llevaros 5.000 dólares de bienvenida para poderlos retirar o hacer con ellos lo que vosotros queráis. Así que ya cada uno que haga lo que necesite. En fin, para ello nos vamos a ir a trading, spot trading. Y desde aquí vamos a buscar un poquito a ver cómo tenemos los precios. Actualmente Bitcoin en más de 20.000 dólares. ¡Qué alegría! Aunque se dice que esto va a durar poco tiempo. Se prevé que habrá otra gran caída antes de que tengamos de verdad una tendencia alcista donde todas las criptos y demás vayan subiendo. Se prevé que volvamos a estar dentro de esos 17.000, 18.000 dólares en cuestión de días o semanas. Así que vamos a prepararnos para esta gran caída, para estar atentos, para hacer shorts y demás. Y conseguir sacar un buen beneficio. En fin, vamos a ver cómo lo tenemos, ¿no? El precio de Shiba Inu, que es lo que nos interesa. Lo importante, la quinta del pastel. Pues lo tenemos con 1.038 puntos. Sí que es verdad que habíamos conseguido llegar casi a más de esta cantidad de precio. Pero no estoy disgustado ni nada por el estilo. Como podéis ver, el día de ayer sí que es verdad que conseguimos llegar a rozar los 1.100. Hoy también en algún momento casi hemos vuelto a recuperarlos y demás. Pero actualmente ya hemos visto que esto no ha sido así. No lo hemos conseguido, pero tampoco nos sentimos defraudados, ¿no? Pues bueno, en fin, he estado buscando noticias. Diferentes cositas que hubiesen pasado con Shiba Inu. Que ya sabéis que tiro mucho de la página de CryptoBasic, de U2Day, de algunas otras de medios digitales. Y estaba viendo pues diferentes cosas que había pasado con Cardano, con Gemini, con el Exchange, ¿no? De FTX y demás. Y de repente he visto algo que me ha llamado bastante la atención. Y ha sido esto de aquí. Y por un lado, antes de nada, antes de irnos con la noticia que era la de los NFTs, que como estáis viendo se han vendido en 110 segundos. Y me parece algo asombroso. Es el hecho de que en una semana hemos conseguido que Shiba Inu haya eliminado un 0. Hayamos conseguido ganar un 27% del precio. Y encima ya hemos roto otra vez el hito de holders de esta criptomoneda. Ya sabéis que cuando llegamos a los 1000 puntos, bastantes personas se fueron del proyecto. Imagino que tendrían el precio de venta en ese punto. Salieron y se acabó. Y poquito a poco, pues bueno, hemos tenido un par de días de caídas. Sin quitar del medio ese día donde perdimos 30.000 holders. Hace cuestión de un mes, mes y medio. Actualmente ya hemos vuelto a recuperar. Estaba el máximo en ese millón 280.000 holders. Y ahora mismo hemos conseguido llegar a superarlos. Así que la verdad que tenemos que estar muy contentos por Shiba Inu y por todo lo que está cambiando. En fin, como veis por aquí, vamos a ver esto, ¿no? La gran noticia, lo que eran los NFTs de la colección de Bugatti. Como vemos, la vamos a traducir por aquí para que lo estemos leyendo. Y nos dicen, el proyecto líder de criptomonedas con temática de perro Shiba Inu logró recientemente un nuevo hito después de que su colección especial de venta de NFT se agotara en menos de dos minutos. La marca de equipaje y accesorios de lujo, Bugatti Group, acudió a Twitter ayer para felicitar a los miembros de la comunidad de Shiba Inu por la hazaña. Diciendo, ¡guau, felicitaciones! La familia de Shiptoken por vender en 110 segundos. Es que es una maldita locura. Habían personas que decían que no se iban a vender ni los Shibosis ni nada. Que esto pues simplemente, pues mira, lo habían sacado para perder el tiempo, para tenernos un rato entretenidos. Pero que iba a ser una pérdida de dinero. Y por el momento parece ser que han funcionado bastante bien y en tan solo 110 segundos se han vendido todos. Como veis, Shiba Inu también comentó sobre la última hazaña en la popular plataforma en redes sociales de Twitter. El equipo detrás del proyecto de Shiba Inu notó que la colección de menta de NFT se agostó en los primeros cuatro minutos. Ya hemos visto por aquí como han estado diciendo en 110 segundos. Estos son menos de dos minutos. Como veis, la notable hazaña provocó reacciones de las principales partes interesadas relacionadas con la blockchain. El estudio de desarrollo de Web3 de NakaLikes reaccionó a la fuerte demanda de Shiba Inu y Bugatti Group NFT. NakaLikes nos dice, estudio señaló que en esta, bueno que está impresionado por la increíble demanda de la caída de Bugatti Group y Shiba Inu NFT. Que se agotó en 110 segundos. Un récord. Es que no hay nada más que deciros. Imaginaros, poner algo a la venta. Poner una cantidad y que en tan solo dos minutos desaparezcan todos. Como veis por aquí, ha hecho lo que viene siendo NakaLikes Studio, pues nos ha enseñado por aquí todo lo que era, pues bueno, ¿no? El hecho de compartir la hazaña. Y como estáis viendo, han salido casi 300, 299 a un precio de 0,14 ETH y en 110 segundos se han vendido todos. Es decir, casi 3 por segundo y han acabado vendiendo todo lo que tenían. O sea, me parece una locura y estamos bastante contentos de que esto haya llegado a ser así. Fijaros que Bugatti ya ha estado, pues bueno, súper contento de todo esto. Shiba Inu también, la propia compañía que lo lleva, también ha estado bastante contenta por esto. Y al fin y al cabo, lo que está haciendo esto es que hayan bastantes reacciones y que básicamente lo que son los NFTs acabarán subiendo de precio. Ya que como se han vendido tan rápido, quiere decir que hay público, hay personas detrás interesadas en, oye, quiero uno. Y esto el precio seguramente durante un tiempo se vea implementado y acabará subiendo de precio. Así que nada, nos tocará esperar y ver hasta dónde llega a subir todo esto. Y ya por último, quería enseñaros esto de aquí, donde se nos dice que Shiba Inu va a entrar en otra Ball Race, en la cual puede ser que lleguemos a tener un precio de 0,0002. Esto básicamente es duplicar el precio que tenemos actualmente. Y la verdad que no lo vería nada mal si no fuese por esto de que nos han dicho que puede llegar a caer el precio de Shiba Inu otra vez por debajo de todos los 1000 puntos y demás, por otra pequeña caída del mercado. Así que nos tocará esperar y ver en el largo plazo qué es lo que llega a ocurrir. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que el precio puede rebotar, hacernos 1x2, 1x200 actualmente, estando como está ahora mismo el mercado? ¿O creéis que todo esto va a acabar cayendo y simplemente pues vamos a perder, no? Como vemos, nos dicen, según lo informado por Crypto Basic, el equipo detrás de Shibarium lanzó una nueva actualización de blog con respecto al tan esperado protocolo el domingo, avisando a los inversores que ven las noticias positivas que potencialmente pueden enviar Shib a esta cantidad de precio, ¿no? La actualización la han visto 290.000 personas, más de 5.000 me gustas y demás, y es por lo que creen que entre el gran potencial que están diciendo los usuarios y demás, pues que podrían llevar el precio a este rango. Creo que es posible, no estamos hablando de una locura, estamos hablando de una cuarta parte de lo que se consiguió en su máximo histórico, así que sí que es verdad que creo que se puede llegar a conseguir. Lo que estando como está el mercado ahora mismo y con lo saturado que está todo, puede ser que cueste más de la cuenta, ya que actualmente todo está subiendo y faltarán días para que simplemente todo el mercado intente vender para llevarse beneficios y demás y crear una mecha roja la cual, pues, nos fastidie a todos un tanto. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, quería hacer un vídeo comentando todo esto ya que me ha parecido una hazaña bastante buena y, oye, es bueno de mencionarlo. Y también recordaros que en cualquiera de los vídeos tengan pocas visitas, tengan muchos, sea del tema que sea. En el segundo enlace de la descripción vais a tener nuestro grupo de Telegram, un grupo en el cual somos más de 2.600 personas y estamos por aquí todos los días enviando información de proyectos criptográficos, se hablan de criptomonedas de todo el mundo, nuevas que ya llevan tiempo y demás y la verdad que estamos creando una comunidad bastante buena. Así que nada, os veo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.